Vamos a comenzar con este tema de la acrilamida, que me parece muy interesante, sobre todo porque son cosas que podemos hacer en casa. La acrilamida. Acrilamida, así se llama. A menos sustancias que se usan para, a veces, el estrés. Le está prestando atención. Sí, para aclarar las aguas, para preparar masillas, en algunos usos industriales. Pero también se puede formar en el cuerpo. Vamos a ver la primera placa, por favor. Está bien. De la acrilamida. Pero acrilamida, que es una sustancia que se genera, o es un químico que uno compra, ¿qué es eso? Es una sustancia que está presente en algunos alimentos, pero fundamentalmente se forma en el proceso de cocción de los alimentos. O sea que no es que esté directamente, a veces está en algunos alimentos directamente, pero uno la va a formar mejor. Vamos a ver la primera. Ahí está. Por ejemplo, la guía. Sí. Miren estas tostadas con distintos grados de tostado. De tostado. Exacto, ¿eh? Bueno. En las más oscuras hay más acrilamida. Avanzame. Porque en esto también hay las papas fritas. Hoy que comamos cualquier cosa, podemos comer papas fritas. ¿Qué pasa hoy? Pero bueno, que no sean tan oscuras. Ahí es donde se forma la acrilamida. Te muestro la siguiente para que veas cómo se hace. Este probable cancerígeno humano se forma entonces en estos procesos de cocción. Veamos la otra. Hay un aminoácido que tiene los alimentos que se llama asparragina. ¿Ves cuando en el espárrago uno come espárrago y orina y tiene un olor especial? Sí. Porque tiene un olor muy particular. Bueno, este es el aminoácido que da eso y está presente en muchos alimentos. Cuando se comiera con azúcares de esos alimentos, y escuchen bien, en el proceso donde uno va a hornear o freír los alimentos, no por hervir. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene que superar los 120 grados. Y cuando uno hierve nunca supera, exactamente nunca supera esa temperatura. 120, 140 grados, ahí se forma, es conocida, se llama químicamente reacción de maya, no importa, pero digo, se forma ahí la acrilamida. Ahora, entonces, lo que quiero sugerirles es que desde casa podamos tener simples medidas de prevención. Mostrame la siguiente. A ver. Volvemos ahora a mostrar las tostadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la tostada que, hasta dónde se puede comer? Claro, ¿cuál es la más peligrosa de todas? La más peligrosa es la última. La última. Pero que quede, para mí, la tercera. ¿De arriba? La tercera, ese sería el nivel de tostado que nos generaría la acrilamida. Ah, ah, está bien, bárbaro, un tostado normal. Por ahí puede, claro, y por ahí puede ser la cuarta también, o sea, la primera de abajo, podría ser. Pero vea usted el nivel de tostado que tiene. Además, en la última, que se ve mucho más negra, obviamente casi quemada, esta sustancia que tiene mucha acrilamida, también esa costrita que tiene, lo que genera es irritar al estómago y provocar más suclorito. Es una porquería. Y la otra sugerencia que le hemos dado acá en el programa, que es hacer las tostadas con la puerta del horno abierta. Claro. ¿Para qué? Para que no alcance a formarse esa costra que es lo que genera peligro. Y en las papas fritas, el nivel, yo diría que está hasta la, desde la derecha, digamos. Un, dos, tres, cuarta, hasta la cuarta, quinta puede ser el nivel de tostado. Seguro que se puede comer las siete de la derecha, digamos. No, de aquel lado. ¿Por eso? Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las cuatro. Cuatro, cinco. No, la otra no. Pero si quiere, haga mucho de las cuatro o cinco primeras y se come un plato grandote de las cuatro primeras. No, 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 doctor. Eso hace daño. No, si quiere seguir su consejo, doctor. Hace daño. Claro, pero hace bien. Un dato para tener en cuenta en caso, sobre todo para los más chicos que a veces... Es fácil esto de evitarlo. Es fácil, lo puede evitar tranquilamente. Bueno, eh...